Hago de deudas y a las 12.57 justo vamos a hablar de esto en el comentario económico, Valeria. ¿Qué tal? A ver, vamos a hablar de la morosidad. ¿Cuánto ha incrementado? Y esto de acuerdo a un estudio, Omar, amigos de RPP, que ha publicado Equifax, de un total de 26, de casi 27 millones de peruanos mayores de 18 años, 8.5 millones tienen deudas financieras y comerciales, ¿no? La deuda asciende a un total de 30.900 millones de soles. ¿Qué quiere decir esto, Valeria, a comparación del año pasado? ¿Ha subido? ¿Ha caído? Malas noticias, malas noticias porque ya de acuerdo a estos resultados, hay cerca de 800.000 personas más de lo que se había registrado el año pasado. Es decir, hay 800.000 personas con deudas adicionales a comparación del año pasado. Las razones, digamos, que explican esta situación compleja son varias. A ver, el deterioro del empleo, la caída, digamos, de ingresos también, el hecho incluso de buscar, encontrar trabajo, un trabajo decente en nuestro país, se ha vuelto cada vez más difícil. El incremento, como comentabas, Omar, del costo de vida ha hecho que las personas empiecen a reestructurar sus finanzas personales y priorizar otros gastos. Ahora, las deudas... Es decir, hay 800.000 personas más que en este momento no pueden pagar su deuda, que están en calidad de moroso. Son los don Ramones en este momento por la compleja situación económica. Por supuesto. Has usado un buen término. Son los don Ramones. La deuda promedio alrededor de 3.668 soles. Ahora, si vemos un poco en detalle, sabemos que el sector servicio contempla, digamos, el 30% de la deuda. Es decir, luz, agua, no hay plata para pagar incluso los servicios básicos. Las personas que son mayores de 65 años también concentran la mayor cantidad de deudas y las regiones que están, digamos, en el top con índices altos de morosidad están Lima, Arequipa y La Libertad. Y si bien es cierto, la deuda, Omar, en tarjetas de crédito ha caído un poco. Los préstamos, ojo con esto, las deudas que se generan a raíz de los préstamos para los emprendedores son justamente los índices que se han disparado. La pequeña empresa, los microempresarios concentran, digamos, una cuota sustancial del universo enorme de las deudas en nuestro país. Y el problema, entiendo, es lo que se viene, ¿no? Porque según este informe, a ver, entiendo que uno de cada tres peruanos que tiene una deuda, efectivamente, no está en morosidad, pero podría convertirse en moroso, uno de cada tres, ¿no? Debido, evidentemente, que el panorama económico en los próximos meses no pinta nada bien, según ha declarado el propio ministro de Economía, Kurt Burneo. Sí, complicado lo que se viene justamente porque no estamos poniendo como prioridad los factores que podrían evitar, ¿no? O podrían hacer que estas personas puedan tener un poco más de dinero en los bolsillos y puedan pagar estas responsabilidades financieras, ¿no? Justamente es que tiene que ver con el trabajo. Se está creando trabajo, trabajo adecuado, trabajo, digamos, el mejor puesto de empleo con protección social a las personas que están en estos momentos trabajando en la informalidad que, a ver, paréntesis, ha subido, sobre todo en la zona urbana, llegando a índices que no se había visto, digamos, en la historia peruana. Y es que eso lo trae la informalidad, lamentablemente. Si no tengo un ingreso fijo constante, es muy probable que no pueda pagar las deudas que adquirí con el sistema financiero y empieza, lamentablemente, la bola de nieve de la recesión que advierte el ministro de Economía. Una en punto de la tarde. Vamos rápidamente a escuchar el gran resumen de la hora. Venimos con mucho más aquí en La Rotativa del Aire.